Carlos Negro Aguirre Cuando concebís que la música también Además de ser una forma de vida es un lenguaje Empezás a buscar el contenido Y el contenido no está precisamente En el hecho de la música Sino en todas tus vivencias En todo lo que vivís a diario Entonces pienso que uno empieza Como a limpiar un poco esa lente Con la que va a leer La contemporaneidad que le ha tocado vivir Yo creo que todo es una consecuencia De que en síntesis me gusta componer Entonces me ha gustado Meterme un poco en el universo De cada uno de los instrumentos Para poder entender Cómo piensa una persona O un instrumentista de ese instrumento ¿Qué es lo que se llama? Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video